las personas que inician un podcast en estadística no pasan del episodio 6 no me acuerdo del número exacto pero no pasan de los primeros y que si pasas de esa cantidad ya estás fuera de lo común ya rompiste la estadística ya saliste del promedio y es algo que me sorprende mucho tú vas en el episodio 50 50 y pocos 56 yo voy en el 61 amigos que tenemos en común ya pasaron el 100 incluso me llama mucho la atención el podcast es un formato que atrae mucho al principio según la estadística pero no no se sigue en la mayoría de los casos no sé a qué se deba quién sabe, yo en mi caso porque han pasado muchas cosas pero tú ya pasaste del 6 wey al final le cuentas bueno es que también yo me lo llevo por temporadas creo que también por eso mi caso es diferente porque no tengo como una fecha definida de que tengo que estar sacando constantemente o algo porque yo hoy manejo por temporadas o sea ya cuando digo aquí ya acaba la temporada quién sabe hasta cuándo salga la otra yo creo que algo a lo que se debe que muchas personas no mantienen esta constancia en el podcast es que creo que algunos lo pueden subestimar en cuanto a trabajo que solo dices wey necesito un par de micrófonos dos camaritas que sí solo necesitas eso pero pero no solo es eso wey hay más trabajo detrás hay más trabajo detrás el hecho de de sacar temas wey si ya es una chamba investigar editar repartirlo si tienes invitado a investigarlo bien wey ajá checar que todo esté corriendo porque los problemas técnicos están a la orden del día wey si tú no checas o se te va nos ha pasado a ti y a mí varias veces se va al carajo wey pierdes un video completo un audio y hacerlo constantemente wey por ejemplo tú estás en Querétaro yo estoy en Ciudad de México vienes cada 15 días a grabar cada 15 días eso ya en sí también es una es una chamba wey entonces me llama mucho la atención esa estadística wey no lo podía creer y y no lo digo por uy nosotros ya lo pasamos simplemente es normal y que chingón que todas las personas que se les ocurra que pueden ser buenos o que les puede gustar hacer podcast hacerlo platicar con con personas siempre son bienvenidas o sea todos somos bienvenidos a intentar cosas wey creo que es muy sano claro pero la popularidad del podcast está está cabrón es un formato muy popular que se desea hacer y que que muchas celebridades ya ya han iniciado wey pues el mismo Logan Paul desde hace hace bastante ya tiene su podcast consolidado comediantes también se fueron al formato del podcast mismos actores wey han salido figuras que nacen desde el podcast y que son celebridades a partir del podcast como eh la chica de Call Her Daddy no me acuerdo como se llama y ahorita Alexandra Cooper Alex Cooper hasta donde yo tengo entendido eh es su fama brotó de del formato del podcast entonces creo que es un es un formato que llama mucho la atención sí claro y esa estadística no me deja de de hacer ruido wey seis episodios será el promedio algo así había escuchado que eran dentro de los diez primeros cuando abandonan el proyecto pero pues sí es interesante la verdad que son